¿Qué es lo que afecta a vuestra concentración en los entrenamientos? Vale, o sea, los compañeros, ¿eso te distrae o hace que estén más atentos? Depende de qué compañero. Depende de qué compañero, ¿no? Los sonidos. Los sonidos, los sonidos, claro. Los sonidos que hay en el ambiente, ¿no? O otros compañeros que estén hablando. ¿Y por qué pasa eso, que cuando repetimos los ejercicios siempre perdemos la concentración? Porque ya o piensas que ya lo dominas o porque te aburre tanta repetición. ¿Por qué? Te aburre. Te aburre tanta repetición. Tenemos cosas que nos atracción y cosas que nos distraen. Entonces, están cada uno en un lado. O capta mi atención o me distraigo. ¿Y qué pueden ser? Pues pueden ser cosas internas, ¿vale? Que no habéis dicho nada, los ejercicios son muy aburridos. Pues ya mi mente va para otro lado. O cosas externas como esos sonidos, ese compañero que está hablando.